hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 624 de la séptima temporada y es que si precisamente con este nuevo episodio inauguramos una nueva temporada la temporada número 7 y la verdad es que te voy a confesar que ni me lo he visto venir de repente me he encontrado con que ya estábamos en septiembre del siguiente año este año se me ha pasado que prácticamente ni me he enterado de nada y esto lo podrás ver a lo largo del podcast porque te vas a encontrar con que prácticamente de lo que dije que iba a ser hecho bastante poco pero bueno las cosas vienen como vienen las cosas se hacen como se hacen y una cuestión es lo que nos proponemos y otra y otra es la realidad que de vez en cuando nos golpean la cara para decirnos exactamente dónde estamos así que en este episodio del podcast bueno pues me gustaría contarte un poco de qué va a ir esta nueva temporada qué es lo que tengo pensado esto sin vaya lo que tengo pensado no quiere decir que finalmente se materialice como has podido ver en esta pasada temporada pero el objetivo es que sí es que se materialice y fíjate si se me ha echado el tiempo encima fíjate si me he visto sobrepasado por esta nueva temporada que normalmente en temporadas anteriores lo que hago es proponerte o invitarte a que me digas sobre qué te gustaría que tratara en esta nueva temporada y esto pues claro como te digo pues no lo he podido hacer porque se me ha venido encima se me ha venido completamente encima y no me he enterado pero de cualquier manera como no puede ser de otra manera valga la redundancia te he dejado unos enlaces en las notas del podcast para que puedas decirme exactamente qué te gustaría que tratara en esta nueva temporada de cualquier manera sabes que siempre puedes a través de la parte del apartado de contacto de la página web ponerte en contacto conmigo y contarme pues exactamente tus ideas sugerencias o lo que sea pero en este caso concreto puedes entrar en atareado.es barra que y simplemente darme tus sugerencias que te gustaría encontrar que te gustaría ver qué nuevos temas te gustaría que tratara si te gustaría que reorientara algún tema si te gustaría que avanzara en algún tema en fin para eso está el podcast así que te lo dejo ahí atareado.es barra que y con esto bueno pues me dejas allí tus tus ideas recordarte que ahí no tienes que poner ni tu correo electrónico ni simplemente puedes poner un nombre de contacto para que luego yo te pueda mencionar en el podcast eso por un lado y no tienes que poner correo electrónico es completamente anónimo esto depende única y exclusivamente de ti evidentemente si quieres que luego me ponga en contacto contigo pues eso sí me va a hacer falta tu correo electrónico pero si no no hace falta que lo hagas recordarte que esto es completamente como te digo yo anónimo que no pasa por ningún servidor de correo electrónico ni nada de nada esto va directamente a mi servidor de matrix donde voy a poder leer todo esto que me envías y otro detallito más y es que he tenido que pelearme un poco con atareado.es digo con la página web porque como sabes durante este pasada temporada una de las cosas que hice fue emigrar todos los proyectos que tenían danza a servidores a servidores propios los auto aloje por ejemplo la última que me quedaba que era atareado.es que la tenía alojada en un hosting wordpress bueno pues ahora ya está en una máquina virtual alojada y allí está viviendo bueno pues en ese cambio en esa nueva actualización que he hecho pues me encontrado con una pequeña sorpresa y es que por lo que sea bueno por lo que sea no ya sé por qué no podía poner emojis dentro de los artículos esto en principio no tiene gran problema simplemente no pongo emojis y ya está aunque como bien sabes en los últimos episodios de podcast ya te he dicho que soy muy fan de los emojis pero lo que sí que tenía es precisamente con uno de los bloques que he creado que es para que puedas autenticarte bueno mejor dicho que autenticarte para que puedas demostrar que eres un humano es un bloque para wordpress que está implementado en javascript y que lo que me permite es pues que no tengas ni que dar tu correo electrónico ni ni nada de nada y sobre todo impedir pues la entrada de bots bueno pues eso no terminaba de funcionar y era por el tipo de formato de tabla que estaba utilizando que en este caso concreto estaba utilizando uno con bueno un único de que no era exactamente que me hacía falta lo he cambiado y he conseguido arreglarlo así que puedes entrar en la tarea o punto es barra que y decirme pues eso que te gustaría que temas te gustaría que tratara en esta nueva temporada así que nada después de esta larga introducción vamos directos al turrón te voy a hablar sobre pues lo que vas a encontrar en esta temporada o lo que pretendo que encuentres en esta temporada y voy a empezar primero por las historias y es que en la temporada anterior te hablé de que iba a comenzar algo similar a los tutoriales pero muy particularizado en el sentido que iban a ser pues una especie de tutoriales pero desde mi punto de vista desde mi perspectiva y es que si bien a mí me gustaba mucho las píldoras pitónicas que trataban conceptos muy puntuales sobre python la verdad es que bueno pues por ejemplo los vídeos de estas píldoras pitónicas no han tenido todo el éxito que yo esperaba bueno más bien ha tenido muy poco éxito pero bueno a mí me gustaba hacerlas las he hecho y estoy muy contento entonces ya que tengo que hacer algo y que no tengo muy claro cuál es el éxito que iba a tener va a dejar de tener pues lo voy a hacer desde mi punto de vista desde mi perspectiva y en eso en la temporada anterior abrí tres frentes tres frentes que eran historias de un pitónico que básicamente hablaban sobre cosas que estaba descubriendo del mundo python diario de un crustáceo que es exactamente lo mismo pero en este caso en el caso de rast y por último el camino del arquero que hablaba sobre pues mi experiencia en arlinux bueno la cosa ha sido bastante decepcionante en el sentido que en el camino del arquero prácticamente no escrito absolutamente nada en el caso de diario de un crustáceo sí que escrito algún que otro artículo pero vamos tres o cuatro artículos y en el caso de historias de un pitónico tres cuartas de lo mismo no sé si han sido dos o tres o tres o cuatro pero vamos han estado en ese entorno cierto es que ya tengo preparado bueno ya tengo medio preparado un nuevo artículo de historias de un pitónico que es básicamente hablando sobre ríe r y e sobre el que creo que ya he hecho alguna mención en el episodio del podcast la cuestión es que en esta temporada quiero continuar con esto de las historias o mejor dicho quiero empezar sobre a escribir más sobre las historias estas ahora que me voy a ayudar de la parte de notas que te contaré un poco más adelante en el podcast y de la que hable en el episodio 623 en la de una tablet en mi mochila la cuestión es que no solamente me voy a quedar en estas tres historias sino que quiero abrir tres melones más o mejor dicho tres historias más una se va a llamar acciones de un octogato y esto tiene relación con el siguiente episodio del podcast que va a ser sobre github actions que ya te hablaré más adelante con él bueno pues quiero hacer un historias de un octogato de las experiencias que estoy viviendo con github actions lo que estoy sacando lo que estoy aprovechando y todas las posibilidades que ofrece quiere decir y adelanto para el próximo episodio del podcast que aunque no seas desarrollador aunque no seas ingeniero de software aunque no seas devops o administrador de sistemas te recomiendo que escuches ese episodio del podcast y te lo recomiendo porque si bien puedes pensar que es algo que va muy dirigido al ámbito informático te digo que se pueden hacer cosas muy interesantes desde un blog hasta un podcast ahí te lo dejo y dándole un poquito de vuelta seguro que lo podemos exprimir mucho más la segunda de las historias que quiero abrir en esta nueva temporada es aventuras de un tiburón y este aventuras de un tiburón es porque como bien sabes en la temporada anterior abracé fish como michel por defecto michel por defecto y en este caso como voy a utilizar fish pues quiero utilizar quiero hablar como voy a utilizar no como llevo ya prácticamente un año utilizando fish ahora quiero pues hablarte un poco sobre esa shell contarte las posibilidades que tiene las opciones que tiene hablarte desde el principio hasta el final y cómo puedes personalizarlo y particularizarlo exactamente para tus necesidades y la última de los melones la última de las historias de la que te quiero hablar es sobre la joya de la corona este es el último título la joya de la corona y es que ya te hablé en el episodio anterior del podcast pues un poco lo que había sucedido con el tema de las notas el tema de la tablet y que quería empezar a cambiar mi lugar de escribir notas quería cambiar la ubicación quería exprimir más la terraza básicamente y en este sentido bueno pues he buscado una herramienta que me permita tener mis notas sincronizadas tanto en mi equipo de escritorio como en la tablet y esta herramienta pues te la dejo ahí con high para que ya averiguarás cuál es aunque ya supongo que te lo imaginas aparte de estas historias tengo una más que es más bien tipo tutorial y se refiere a types del que ya he hablado en alguna ocasión lo cierto es que tengo escritos ya como 4 o 5 capítulos de types de las posibilidades que ofrece de todo lo que se puede hacer con types y de lo maravillado que me tiene así que bueno pues en esta temporada poco a poco iré sacando estos capítulos para que los puedas ir aprovechando esto es una de las patas que te quería contar las historias la segunda de las patas son los retos y es que en el episodio 616 del podcast que titulé recursos para aprender RAST pues te hablé de la posibilidad de crear retos tanto de RAST como de Python como de BAS y lo cierto es que estoy súper contento porque tuvo muchísima aceptación y esto me dio pues a lanzarme a crear esos a crear no es exacto lo que yo quiero decirte a ver los retos todos estos retos los estoy sacando de una página web que se llama Exercision lo único que estoy haciendo es primero traducirlos al castellano y luego por ejemplo en el caso de BAS los estoy particularizando porque los ejercicios los retos que hay en Exercision sobre BAS utilizan BAS como herramienta para hacer los test mientras que yo voy a utilizar BAS Unit porque me gustan más simplemente no tiene más explicación me parece mucho más intuitivo me parece mucho más sencillo, cómodo, práctico, en fin y por eso estoy reescribiéndolos ya te digo por un lado la parte de la traducción y por otro lado en el caso particular de BAS porque los estoy readaptando estoy muy emocionado, te lo tengo que decir así cierto es que esto de los retos no ha tenido siempre la aceptación que yo quería, no ha sido todo lo que a mí me gustaría pero siempre que he publicado ha habido bastante interacción, mucho más de la que me pensaba también te tengo que decir que no te puedes imaginar, o sea, te podrías imaginar que son miles de personas las que participan y no, a lo mejor estamos hablando de 10 personas las que están participando pero para mí ya es más que suficiente el esfuerzo tengo que decirte que tanto los retos los vas a poder encontrar por supuesto en atareado.es en formato de artículo donde vas a poder encontrar la parte primera que es el planteamiento del reto y la parte siguiente que es el desenlace así como el vídeo publicaré los vídeos a ver si consigo resolver el problema que tengo actualmente con YouTube en cuanto a la subida de vídeos o lo replanteo de otra manera porque quiero tenerlos por supuesto en Fediverse TV primero y luego en YouTube pero esto todavía tengo que resolverlo a mí esto de los retos me resultan súper interesantes tengo que decirte que los primeros retos son relativamente sencillos dependiendo también de tu nivel de programación pero conforme vas avanzando en los retos pues evidentemente estos se van complicando así que con un poco de paciencia y con una caña pues se puede llegar a sacar mucho partido de todo esto de los retos ya te digo vas a poder encontrar tres Rust, Python y Bash y luego la otra parte es el tema de las aplicaciones en otras temporadas le doy un poco más de importancia al tema de las aplicaciones pero en este caso quiero dejarlo un poco más para mí quiero decir que voy a sacar estas aplicaciones porque ya las tengo comprometidas contigo pero voy a seguir haciendo aplicaciones y las voy si evidentemente van a estar disponibles es open source con licencia MIT las va a poder utilizar quien quiera utilizarlas pero como de normal son herramientas son aplicaciones que quedan un poco ahí pues van a quedar ahí pero sí que quiero continuar con tres la primera es un proyecto de Python que surgió como reto en la temporada pasada y que era hacer un bot de Telegram para gestionar tus contenedores Docker era un reto para hacerlo entre todos quiero decir, era un contenedor, era un proyecto que además se basaba en la idea de otro proyecto que ya está en funcionamiento pero aquí no es tanto ponerlo en funcionamiento sino ir avanzando en los pasos para llegar a crear ese bot de Telegram porque al final era un reto sin embargo en este reto pues hubo un pequeño conflicto de intereses y hasta que no lo tenga resuelto no tengo muy claro que vaya a continuar con el reto más que nada porque me molesta tal y como se ha planteado el conflicto me molesta que no se haya resuelto todavía y no tengo muy claro que se vaya a poder resolver si veo que esto se dilata más en el tiempo lo que voy a hacer es continuar con el proyecto y olvidarme del conflicto y cuando llega el momento puedo resolverlo decirte que sí que está el proyecto ya disponible en GitHub que lo puedes descargar pero que tienes que tener en cuenta que está por ramas con lo cual si tú lo ves pues verás que no hay nada pero ya hay un par de ramas abiertas ya veremos cómo se gestiona esto no lo tengo muy claro y la verdad es que estoy bastante decepcionado pero bueno, no quiero avanzar más sobre esto luego el otro proyecto es un proyecto sobre RAST o sea es un proyecto de RAST que ya te he contado en alguna que otra ocasión del podcast que es sobre un dashboard para gestionar contenedores Docker seguimos con la misma temática pero en este caso es un dashboard y es un dashboard donde se trata de pues tener todos los servicios que tengas alojado tú pero no solamente verlos y abrirlos sino también poder interactuar con sus contenedores de manera que podamos detener o iniciar un contenedor directamente desde esa plataforma y por último un proyecto en Javascript este proyecto en Javascript no te puedo dar más información lo voy a dejar ahí con mucho hype pero más que nada porque tengo que guardar confidencialidad sobre el mismo pero estoy seguro que si estás trabajando con Linux te va a gustar mucho de verdad que te lo digo que te va a gustar mucho así que lo dejo ahí y ya iré avanzando más sobre esto hemos hablado del tema de las historias de los retos, de las aplicaciones y ahora viene el tema de las notas y es que en los últimos episodios del podcast te he hablado de diferentes herramientas del podcast de herramientas de notas bueno esto es algo común entre todos los que hablamos de tecnología que terminamos hablando de servicios y aplicaciones de notas yo te he estado hablando de servicios y aplicaciones de notas porque tenía en mente el tema de la tablet la tablet Android y que quería empezar a escribir directamente la tablet Android así que he estado probando distintos servicios he estado probando diferentes aplicaciones y he buscado aquella que pudiera sincronizar lo que tengo en mi ordenador con la tablet y es que hasta el momento como bien sabes he estado utilizando NeoBeam como mi gestor de notas porque solamente tenía notas en mi equipo en mi ordenador de sobremesa no tenía que preocuparme de nada más pero ahora que voy un poco más allá ahora que me salgo un poco de mi ámbito normal es necesario, es imprescindible para mí tener una herramienta que sea o que esté disponible tanto en mi equipo Linux como en mi tableta Android y esto es algo que te contaré en un futuro episodio del podcast todavía voy a dejarte ahí un poquito el hype para que, bueno, pues para que... tengas un poquito de emoción o curiosidad por lo menos por supuesto no puedo dejar de nada de lado la inteligencia artificial ya he visto que en los últimos episodios del podcast de la temporada número 6 le he dedicado algunos sobre todo en los últimos episodios bastantes a la inteligencia artificial y quiero continuar con ello siempre he tratado desde el punto de vista del podcast no voy a hacer por ahora ni una historia ni nada de esto lo quiero hacer solamente en el podcast conforme vaya avanzando con su uso tanto desde dos puntos de vista completamente distintos por un lado desde el punto de vista del usuario en el sentido de contarte mis experiencias cómo estoy integrándolo en mi aplicación de notas cómo lo estoy integrando con Neobin cómo lo estoy integrando con Visual Studio Code o con Zet por decirte algunas de las herramientas y luego también desde el punto de vista de un desarrollador cómo podemos exprimirlo y no solamente desde el punto de vista de un desarrollador sino también desde un punto de vista más avanzado cómo podemos crear embeddings cómo podemos hacer todo este tipo de soluciones para que la inteligencia artificial nos ayude a ser más productivo y a crear con más calidad y por último la tablet evidentemente como te puedes imaginar la tablet ha venido a constituir una nueva herramienta dentro de mi stack tecnológico dentro de mis chismes dentro de mis cachivaches con lo cual pues le tengo que sacar partido y así pues en futuros episodios del podcast hablaré tanto de la herramienta de la aplicación de toma de notas que desvelaré en ese futuro episodio del podcast como de otras herramientas como puede ser Thermox que hasta el momento siempre las he utilizado directamente en mi móvil Android pero claro utilizar Thermox en un móvil Android es como un poquito pobre y ahora teniendo una tablet de 12 pulgadas pues evidentemente le puedo sacar muchísimo más partido y aquí es sobre todo donde puedo olvidarme un poco de tener que llevarme el portátil allá donde voy porque no lo necesito simplemente con la tablet me puedo conectar vía Thermox a cualquiera de los servidores y poder gestionarlo desde allí todo así que seguro que en esta nueva temporada te voy a contar cosas interesantes y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya ves un poco el planteamiento que te he hecho sobre las historias tanto las historias de Arlinux de Python y RAS y las nuevas con acciones de un octogato aventuras de un tiburón y la joya de la corona luego por otro lado inspirado en todo esto de la retroalimentación todos los retos que voy a crear tanto de RAS como de Python como de BAS así como las aplicaciones sobre el Telegram para gestionar Docker el dashboard de Docker y ese proyecto secreto que tengo ahí entre manos y por último pues esto del cambio de mis notas de la tablet que ya te contaré la aplicación la exploración que estoy haciendo sobre inteligencia artificial y mis experiencias en el uso de la tablet y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast ya has visto que es bastante ambicioso lo que pretendo para esta nueva temporada pero bueno solamente el tiempo me dará o me quitará la razón en tanto en cuanto a que me he expandido demasiado en lo que quería hacer o me pasará como en la temporada anterior que me quedaré pues eso en la entradilla y nada más y nada más recordarte lo que te he comentado al principio del podcast déjame una idea sobre qué es lo que quieres hacer o qué es lo que te gustaría encontrar en atareado.es lo puedes hacer en atareado.es barra que también lo puedes hacer por supuesto en las notas de Spotify allí puedes dejarme todas tus opiniones aunque ya te digo que prefiero que lo dejes en atareado.es barra que y si puedes también esa valoración en iVoox en Apple Podcast en Spotify pues ya sabes para lo que me va bien recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes participar en esa red entrando en Telegram en Wintablet Info y de la misma manera también puedes participar en el atareado con Linux en el Telegram buscando eso atareado con Linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con esta nueva temporada mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Adiós!